... Bueno, a ver... Yo lo veo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues nada, a ver, vamos allá. ¿Cuándo hay uno? Bueno. De esa famosa escena de Miguel. ¿Alguien chato en Chile? Ahí, 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 eso sí, bien. Agáchate dentro de... para coger otra bolsa, ahí. Porque ahora podría jugar... Ahora podrían jugar estas. Gracias. Gracias.